¡Hola! Bienvenidos a Significados de Sueños. En esta ocasión les traigo el significado de soñar con no poder hablar. El significado de soñar con que no se puede hablar es totalmente literal en cuanto a interpretación en la mayoría de sus contextos y cabe destacar que la incapacidad de articular palabras en representaciones del subconsciente es uno de los sueños más comunes en personas de ambos géneros, de absolutamente todas las edades, tal como lo ves, por lo que no te agobies por tenerle con frecuencia. Millones le sueñan cada noche, mejor descubre qué te anuncian y cómo puedes disminuir o erradicar. ¿Qué significa soñar con no poder hablar? Soñar con no poder hablar trae anuncios referentes a carencias comunicativas. Puede por autorrepresión, inconsciencia, elección o temor y advertencias acerca de sumisión comunicacional por acatamiento o efecto de a quien se le ha dado total control de las facultades propias. Interpretaciones que, junto con otras existentes de lo que significa soñar, que no te sale la voz, que conocerás en detalle según sus diversos contextos en el resto de este contenido. ¿Qué significa soñar con no poder hablar ni moverse? Cuando estás en la cama y no te puedes mover ni hablar, por extremadamente real, recuerdes haya sido ese paralizador estado general de tu cuerpo, no significa en lo absoluto que una entidad paranormal del inframundo o de fuera del globo terráqueo te estaba oprimiendo o algo peor. Nada de ello, simplemente has tenido una pesadilla de la que la dimensión del horror que experimentaste, junto con cuán real le sentiste, determina la relevancia del mensaje de tu alma respecto a similares estados que estás teniendo despierto de manera simbólica. ¿Qué significa no poder gritar en un sueño? Soñar que no puedes gritar con nota que desde hace un buen rato quieres expresar cierto pensamiento reprimido a voz populi en la realidad y algo, alguien e incluso puedes seas tú mismo, te ha estado impidiendo hacerlo. Cuanto relevante que no se expresa cuando se sienta la necesidad de hacerlo, termina ocupando un gran espacio en nuestro interior y, aunque no le percibamos en todo momento, allí está, limitándonos ciertos aspectos por consecuencia de la no liberación de criterios mediante el habla, razón principal por la que se manifiesta esta pesadilla. Si quieres saber más significados de soñar con no poder hablar, te recomiendo que vayas a la descripción del video, en allí toda la información.